Polideportivo del día viernes, anticipando, contando lo que pasó y hablando de un popurrí de cosas. Lo primero, lo primero, el club Atlético Unión juega mañana, un partido más que clave, definitorio diría yo, a la noche. Había mucha especulación con la modificación del horario, pero va a ser 21 horas en la cancha de Unión, Unión Independiente. La foto vemos a... Mañana. Mañana. La foto vemos a Gonzábal hablando con Acevedo. En la práctica de ayer, a Gonzábal, para un equipo con, creo que, seis modificaciones, o sea que va a cambiar más de medio equipo. El probable 11 de Unión para mañana jugar a las 9 de la noche contra el club Atlético Independiente de Julio César Francioni es Sebastián Moyano en el arco, Francisco Jerometa, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo, Claudio Corbalán, Ezequiel Cañete, Mauro Pitón, Nicolás Peña y Lillo, Cristian Inza Urralde, Gastón González y Juan Manuel García. No sé qué te parece este equipo. ¿Cony? Sé yo. Le da un poco más de juego, dicen algunos. Sí, tiene un poco más de juego, pero, bueno, hay que ver con qué unión nos encontramos mañana, ¿no? Eso tiene más que ver con el ánimo. Claro. Con el temperamento. Y decía definitorio porque unión está en la quinta posición, recibe a un rival clave directo para ese cuarto lugar que busca ahí, que están peleando, en una tabla que está muy pareja en la zona del club Atlético Unión de Santa Fe. Yo creo que unión empata mañana. Yo no voy a decir nada. Bien, perfecto. No puedes entrar en tu juego de cábalas absurdas. No son cábalas. Acá hay que jugársela. Es un cábala. Perdón, ¿cómo empata? ¿Cómo empata? Es nuestro prode. Supongo que se tendría que poner los botines, aunque sea. Empata, Martín. Empata. Empata. Escúcheme, Rueda. Haga un casting de... Está haciendo uno con Kampa. Está haciendo stand-up con Kampa. ¿Por qué no hace un stand-up? Sí, pero no me estaría funcionando bien la conexión. Claro. Sí. Dale. Dale, ¿qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? Nada, la Unión va a ganar mañana. Así te lo digo. Obvio que gana. Ya lo dije el otro día yo en el cierre del programa. El viernes pasado no nos fue muy bien diciendo que gana. Yo digo que empata y definen las últimas dos fechas su clasificación. Yo el viernes pasado no dije que ganara. Yo dije que era un partido que iba a demostrar para qué estaba Unión. No, yo... Nunca dije que... Es verdad. Nunca dije que ganaba. Sobre el cierre yo dije que ganaba Unión. Sí, Martín sí lo dijo. Martín lo dijo. ¿Cómo? Porque sos un gafe. Sos un mufa, en ese sentido. Mufa. Y si ustedes quieren mufar la Unión, ya lo descubrimos. No, yo no. Yo no, yo no nunca. Vamos, siguiente imagen para seguir con este polideportivo. Ayer terminó la participación de todos los clubes argentinos en las Copas Internacionales. La imagen que vemos es el penal que nuevamente pateó y metió Montiel. Gran 4. Gran jugador de River. Sí. River empató 1 a 1 en el Maracaná contra el Fluminense. Y así empezó su camino en la Copa Libertadores 2021. También jugaron por la Copa Sudamericana Arsenal, que perdió en Bolivia. Y Lanús, que ganó en Perú. Así que, bueno, por casi un mes y medio vamos a tener partidos de Copa. Si no pasa nada. Mediante, casi, sí. Hacemos todas las semanas. Así que vas a tener, Connie, mucho fútbol para ver a la noche en tu casa. Bueno. Bien, seguimos. Seguimos. Ahora sí, el turno del Zabalé. El Zabalero juega el día domingo 15 y 45 en el Cilindro de Avellaneda. Visitamos a Racing. Es un partido clave también para Colón. Yo creo que ganando ya se asegura el primer puesto, creo. Pero empatando también ya empieza a consolidar su clasificación. Visita a un Racing extraño, que a veces juega muy bien y a veces juega muy mal. Tengo el probable 11 para el partido del domingo, que va a parar el señor Eduardo Domínguez. En el arco, Leonardo Burián, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado. Eric Mesa, Rodrigo Aliendro, Federico Lertora, Alexis Castro, que vuelve luego de su expulsión. Gonzalo Escobar, Facundo Farías, que ahí lo vemos en la foto y es como la gran figura. No paran de hablar. Dicen que va a haber gente de Europa el partido del domingo. Ya lo venden a cualquier... No le quemen la cabeza. Ya lo quieren en la premia. Empezaron a decir nada. Paren un poco. De Europa y estén en Laos Aguayo. Claro, de Europa y de Laos Aguayo. Pará, y la última figura estelar del equipo que juega adelante con Farías es el pulga Luis Miguel Rodríguez. Entonces, yo también creo que Colón empata el domingo. 15.45. Eso es viejo. Eso era de Unión. Era el sábado mañana a las 9 de la noche. Te recordamos. Unión contra Independiente. Pásalo nomás. Era la jornada 11 del Grupo B. Ah, bueno. Pero hoy no está, Connie. Sí, estoy acá. Pero escuchá, no dejes de cargar tu Movistar prepago. Sí. Porque si cargas 100 pesos. Se me está desactivando. ¿Sabes qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te cargan mil pesos más de crédito de regalo. No, no, no. Mil pesos más. ¿A dónde el libro? Con lo cual, durante 30 días, tenés 4 gigas adicionales. Tienes WhatsApp gratis. Qué lindo. Si no tenés tu chip, sumate al Movistar prepago. Porque por cada 100 mangos que cargas, obviamente, una vez al mes, te regalan mil. Vamos. Qué fuerte. Te hablo de tenis, Connie. Dos muy buenas noticias. Este que ves ahí es Federico Delbonis. Juega a partir de las 12 y media, cuartos de final, en el ATP de Belgrado 250. Así que vamos con Federico Delboni. Mucha suerte para hoy. Mirá esa cara. Uy, no me acerques tantos a esos ojos. Sí, la ve venir, la ve venir. Que me dan miedo. Encaminó un par de buenos resultados Federico, que no venía jugando bien. Y se metió en los cuartos de final de este ATP 250. Un ATP que lo está jugando el señor Djokovic. Así que si avanza, va a tener la suerte, la fortuna o no sé qué, de enfrentarlo al gran Novak número uno. Siguiente imagen, también en el tenis, si es posible, si la viste por ahí, está ese señor. El Peke. El Peke Schoermann, que también juega luego de las 12 y 20 su partido de los cuartos de final del ATP de Barcelona. Ayer casi le pegás en el pronóstico que hiciste, pero no le pegaste. Es que 6-3, 6-3. Pero no le pegás. Salió 6-4, 6-2. 6-4. Bueno, en games es lo mismo. Es casi lo mismo. Bueno, juega hoy contra Carreño Busta, que es español. Es un rival difícil el que tiene el Peke, pero le tengo fe. Si gana mañana, podés tener Nadal Schoermann en el ATP de Barcelona. Lindo partido. No, 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 es lindo, no, no. Lindo paseo. Lindo paseo. Claro, lindo paseo le van a dar. Pero bueno, va. No, 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 no. Dura 15 minutos. 15 minutos. Vamos con el Peke hoy que juega. Como las galletitas, paseo. Casi. Juega con Carreño Busta, que gane hoy y que llega a las semifinales del ATP. Se lleva un par de puntitos y unos buenos dólares o euros. Así que pasemos a la siguiente imagen. Salimos del tenis. Dale. ¿Jugó tu equipo ayer o no? ¿O jugó tu simpatizante y tu equipo? Porque jugó el Atletic. Jugó el mejor. Y jugó el Barcelona. El Barcelona ganó 5 a 2 con dos goles del señor que estamos viendo. Qué afortunado es el Alcanzapelota que lo podés saludar ahí tan cerca. La rompió Messi, la rompió mal. Hubo 25 minutos de un juego que era solo asimilable al Messi de hace 6 o 7 años. Mal. Impresionante lo del IOS. Sí. Impresionante. Jugó el Barcelona, decíamos, también ganó el Atleti. El Atleti. El Atleti de Madrid. Messi hizo dos goles. Podría haber hecho un hat-trick porque al Barcelona en el último minuto del partido le dieron un penal. Pero se lo regaló a Griezmann. ¿Lo viste? Qué gesto. ¿Lo viste? Por favor. Eso habla de la persona también de Messi, ¿no? Sí. Como el tipo, digo, pudiendo hacer un hat-trick, quedarse con todos los méritos, dijo no. No, tomá, para vos, para vos. ¿Ustedes dicen que tiene algo que ver con que juegue también en este momento Messi con la salida de Bartomeu? Puede ser. Le cambió la llegada del presidente con el que él tiene una muy buena relación. Le cambió bastante el ánimo al Barcelona. Juan Laporta. También ganaron la Copa del Rey y eso como que los volvió a poner en competencia. Como, por ejemplo... Sí, además hay algo que es indiscutible, que es que, digamos, el equipo empezó a jugar mejor. Claro, ni hablar. A partir de eso me parece que creció el humor de Messi, que no veía cómo encontrarse con el fútbol. Así que yo estoy contento, ¿eh? Me parece que si llega Agüero vamos a tener un 20-21-22 interesante y ojalá lo haga en el Barça. Yo creo que se quede en el Barça. Bien, el otro que ganó también fue el Atlético de Madrid con un gol de Correa. Me llama la atención la peluca del... Sí, porque le hiciste un zoom muy importante. ¿La peluca del Cholo te llama la atención? No, claro, ¿cómo cambió, digo? Sí, sí, tiene un pelo muy extraño. No sé quién lo aconseja. O sea, ganó el Atlético y lo que está bueno de... Faltan seis fechas en la Liga Española. Creo que es de las ligas europeas más interesantes. Porque el Atlético está primero con 73 puntos. Le lleva tres al Real Madrid y le lleva cinco al Barcelona. Pero el Barcelona tiene un partido menos. O sea que si el Barcelona gana ese partido que debe, va a quedar a dos del Atlético y se enfrentan. Agendate, el 8 de mayo juegan Barcelona y Atlético de Madrid. Creo que ahí se define la Liga. ¿Cómo agendate? Agendate, agendate. Ya puse el televisor para que grabe. Bien, perfecto. Así que bueno, interesante la Liga Española. Está ahí a flor de piel, digamos. Ya sabemos para quién hinchas vos, así que no te lo voy a preguntar. Para Messi. Ah, mirá, me sorprendiste. Seguimos repasando Polideportivo, Noticias Polideportiva. Quería cerrarte con esta. Es casi mi archirrival el Milan, porque yo soy muy hincha del Inter. Pero ayer este tipo renovó contrato y va a jugar hasta los 40 años. Zlatan, gran jugador, gran jugador. Se equivocó un poco en volver al Milan. Pero es uno de los jugadores más destacados que actualmente está en actividad. Y con 40 años no se le nota nada, la verdad. Ah, es un fenómeno. Es el goleador del Milan. Estaba peleando por ser el mejor goleador de la temporada. Es increíble este tipo. Volvió a la selección. Es un fuera de serie. Sí. Es un fuera de serie, de verdad. Un fuera de serie. Así que lo felicitamos. Tampoco chapa. Igual... Ponele. Que es un poco... Que entra en un terrenito medio corrupteli. Porque forma parte de un negocio de apuestas. Sí, pero parece que en los últimos días eso se cayó. Porque lo iban a sancionar, le iban a prohibir seguir jugando al fútbol. A nivel mundial. Porque está en un lío... Sí, está en un lío metido de apuestas. Pero, no sé. Capaz que se consiguen unos buenos abogados. La cuestión es que el señor que vemos en imagen, Zlatan Iberáimović, sueco. Que también volvió a la selección de Suecia a jugar. Va a jugar hasta los 40. La verdad que no se le nota. Con esa carita. Yo feliz. Estos tipos son los que nos han dado, de verdad, felicidad. Y nos dan felicidad. A mí mi preocupación es cuando estos tipos como Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, empiezan a desaparecer, viste. Se van yendo. Y eso me angustia porque uno no ve atrás, con excepción de Haaland y de Mbappé, grandes estrellas así, ¿no? Es como que... Que te da angustia cuando te das cuenta que estos tipos empiezan a ir. Pero bueno. Disfrutale un año más. Te queda un año más de... Sí, sí, sí. A Messi dos o tres años más y a Cristiano Ronaldo, no sé. Quizás dos o tres años más. Creo que va a ser el camino de este también. Yo sé que vos no hablas de esto, pero quiero cerrar. Mirá, ahí a la derecha de Zlatan está Paolo Maldini. La facha que maneja Paolo Maldini no lo puedo creer. Es impresionante. Mirá lo que es. Qué grande, Paolo. Pero escuchá, además de esa familia, viste. El padre... Todos, todos. Presidente... El hijo juega. El hijo jugador. Ahora es este... El hijo... No, este no juega más. Paolo Maldini. Pero el hijo juega, el hijo juega. Directivo del Milan. Y ahora el hijo de este, o sea, el nieto del Maldini original, es jugador... Y dice que es muy habilidoso de la primera de... Juega en el Milan. Me quedaría hablando mucho tiempo más, pero nos van a matar. Así que este fue el polideportivo. No te olvides. A mí ya se enoja. Empate. El fin de semana va a ser todo empate. Chau. No, no, no. Ustedes pierden, nosotros ganamos. Chau.